Estamos aquí con guerra de serpientes, guerra de serpientes, a pesar de que es el nombre. Comencemos individual, humanidad rapida. Esto igualito a él, la idea. Comía, 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 comía. No, me voy a matar una. Yo soy el donde dice mi puntaje en rojo. ¡Abrirte tercero! ¿Por qué? Yo no puedo trabajar en rojo si yo me muero. Uy, uy, ¿por qué se hace el drama? ¡Nivel 8! ¡Nivel 8! A ver, sigamos. Así. Comencemos. Uy. ¿Qué pasó? ¡Bravo! ¡Murió! ¡Yupi! ¡Ya lo podemos! Para decirse al lado negro. ¿Puiste esto? ¡Uy! ¡Qué! ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero eso! ¡Eso muera! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Voy de cuarto. Uy por que este es paso muy pequeño Ay usted primero Uy 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 Usted me esta diciéndome a mi que yo me iba a morir Que no Ay voy segundo El que vale primero tiene 185 87 Ahí va subiendo 200 Uy Uy Eso Uy No 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 si si 72 ahhh nivel 9 a ver a ver el equipo ¿Qué? ¿Qué? Ahí no llegamos mejor ¿Por qué le pasa a este? ¿Por qué está posible aquí? ¿Por qué? Claro, matado ¿Al militar? Sí, claro, ¿a qué más? ¡Ah, no! ¡Los vienes matado! ¡Uy! 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 ¡Yo voy a que para adelante, cuaca! ¡Uy! ¡Miren! Están andando solo ¡Uy! 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 ¡Ese es el signo de infinito! ¡Uy! ¡Es el comandante! ¡Uy, militar! ¡Hay cuatro! ¡Payaso asesino! ¡Cinco! ¡Ya lo maté! ¡Maté al payaso! ¡Uy! 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 ¡Termió! 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 no voy a coger ninguno no voy a coger ninguno no voy a coger ninguno que decías yo ni que lo maté yo ni que lo maté y ya se murió y si no hay espíritu o no yo necesito un poquito masazo no 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 yo estoy llegado en primer lugar una uuuuuh y otra esa yo no me lo acercó a ese trampo porque si no se le caen y me matan entonces es sencillo ya son interés qué tal es el cuarto soy yo yo trato de hacer es que hoy aquí otro mire porque no Y una pa'ca, payados Y... ¡Ah! ¡Es el 10! ¡Ya lo dejo hasta acá!